El equipo 1 se va a poner en la canasta para saber que son los compañeros que quedan en el circuito. El equipo 2 se va a dar en esta zona, el equipo 3 y el equipo 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. El equipo 2 son los descarabazos. El equipo 3 es el plan. El equipo 3 son los caracoles. Y el equipo 4 son las soldigas. El orden, ¿cuál va a ser? ¿Eh? El orden. El Salverón, Nacho y Alberto. 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 ¿Vale? Venga, va. Venga, vamos, vamos, vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No te preocupes. 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 No hay dos. No te preocupes. No. Más que le preocupes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué quiere pasar! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¿El equipo? Cuatro. Cuatro. ¿El equipo cuatro o cinco? Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Dos. Dos. Uno. El equipo. Uno. Tres. Dos. Álvaro, van a ser tres en raya, ¿no? ¿Tres en raya? No, tres en raya, digo. Ah, sí. ¡Felica! ¡Gracias! 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 No, no, no... ¡Gracias! seis, seis, cinco, 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 dos, seis, cuatro, ¡No! ¡Puede que se vea! ¡Fuizo esto! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Nuevo! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Salmerón, un minuto y corta. ¡Vamos! 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 Tres, dos, uno, ¡goda! 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 Tres, dos, uno, ¡goda!